Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Que lanzan presuntas pruebas de infidelidad por parte de Poncho de Nigris. Fue un día antes de que llegara a la final del famoso reality, cuando la actriz y modelo Serrat causó furor en Twitter, luego de que filtró un mensaje acusatorio en contra de Poncho y aseguró que se sentía decepcionada por la forma en la que él la negaba y se había expresado de ella luego de que Reggio ofendiera a las exnovias del cantante Ferjorona, es decir, una de ellas, Serrat. ¡Qué decepción lo que acabas de decir de mí por tus impulsos y yo apoyándote acá afuera! Y resulta que tú ni te acuerdas de mi nombre. ¡Qué mal te ves hablando de las mujeres! Di que soy buena persona y no subo los audios que me mandaste por respeto a Marcela. Bendiciones porque las vas a necesitar. Se puede leer en el post de la modelo. Y es que este polémico mensaje ahora revive. Pues Isis Serrat ha llamado nuevamente la atención debido a que a través de la misma red social, compartió una fotografía en la que se aprecia la captura de pantalla, en donde se ve que un usuario que presuntamente es Poncho, le envió varias fotografías en formato oculto para ver solo una vez, además de un mensaje de voz, la cual presuntamente ella se refería en la primera acusación. Y es que debajo de estos mensajes se puede leer para que empieces bien el día, lo que da a entender que se trata de imágenes comprometedoras que le mandaba el regio montano a la ex concursante de Survivor México con la intención de que ella también le mandara fotos íntimas. Y es que al momento no se ha comprobado esta versión de presunta infidelidad. Sin embargo, es un hecho que las declaraciones de Serrat han causado furor y se espera que Poncho salga a pronunciarse al respecto. ¿Tú qué opinas? Haz de aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, estar al pendiente Express Noticias, tu canal. ¡Suscríbete al canal!